Hay una parte de esta línea que aún está en construcción y que será la conexión con Santa Marta. Pues bueno, volví a grabar el Puente de la Concordia, llamado así porque da muestra palpable de la coordinación entre las dos entidades federativas. Y en lo personal se me hace impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!